Los vencedores de acá, de Garland, Texas Los vencedores de Cristo Dile al que está a tu lado, ahí te hablan, ahí te hablan Que eres vencedor, que eres vencedor Y nunca se te ocurra darte por vencido Sé que a ti te pasa lo que me pasó Hermano, no llores, ni te desanimes Que resistir al diablo es darle gloria a Dios Sería tan fácil olvidarlo todo Darte por vencido, voltearé la espalda y ser un comarde Pero no hagas eso, échame adelante Que con eso Cristo ha de ser un triunfante Algo que yo hice, cuando anduve triste Dime de rodillas, yo vi a sus pies, le pedí llorando No es la porreza, podértelo abandono Y Dios que es tan bueno, mete en Dios su mano Pues que nos la atienda otra vez Su mano grande Pa' que nos levante de la tormenta Sálvame que perezco, dijo Pedro Y Jesús, mete en Dios su mano Amén Nunca se te ocurra darte por vencido De tu situación, Él tiene el control Mi hermano, no llores, ni te desanimes Que resistir al diablo es darle gloria a Dios Sería tan fácil olvidarlo todo Darte por vencido, voltearé la espalda y ser un comarde Pero no hagas eso, échame adelante Que con eso Cristo, tú saldrás triunfante Algo que yo hice, cuando anduve triste Dime de rodillas, yo vi a sus pies, le pedí llorando Nueva montaneza, podértelo abandono Y Dios que es tan bueno, mete en Dios su mano